El gobierno de Brasil anunció el lunes que anulará el decreto que autorizaba la extinción de una gigantesca reserva amazónica para permitir su explotación minera. El Ministerio de Minas y Energía indicó que el presidente Michel Temer publicará el martes una nueva medida que reestablece las condiciones del área protegida, conocida como la Reserva Nacional del Cobre y Asociados. Brasilia recibió fuertes críticas de ambientalistas que denunciaban una tragedia anunciada, pero ha argumentado que es necesario crecer, atraer inversiones y generar empleos. Situada en los estados de Pará y Amapá, al noreste, la zona en cuestión es rica en oro, manganeso, hierro y cobre. Además, tiene gran biodiversidad y alberga a comunidades indígenas.